Bueno, estamos con Mariano Catrío Figueira para Cerca del Ring. Bueno, un gran combate, una pelea muy difícil que supiste justamente llevar durante los tres rounds. ¿Cómo te sentiste vos en la pelea sabiendo que estuviste siempre justamente en el ataque de este combate? Nada, laburamos siempre con ese objetivo de poder mantener la pelea y mantener el cerdo del ring. Veníamos laburando un montón durante un año. Debuté recién en noviembre, gracias a esto la tercera consecutiva victoria. Y nada, la pelea anterior ganamos el cinturón de la Liga del Oeste. Y bueno, lo único que sabía complicado, que por temas laborales no pude entrenar bien. Pero igual pudimos llevar la pelea. El rival era dificilísimo porque también golpeaba duro, así que bueno, pudimos llevarla como se pudo. ¿Cuál fue la clave justamente para llevar ese combate, como decís vos, para esta victoria? Y yo creo que los dos impactamos la misma cantidad de veces, pero yo creo que las mías dolieron un poco más, porque me sentí un poco más fuerte. Y nada, yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia, porque fue muy parejo. ¿Pensás que te faltó algo, que hay algo que tengas que mejorar, sabiendo que justamente, como decís vos, no pudiste entrenar bien durante la previa de este combate? ¿Qué pensás de poder mejorar? Y nada, el tema yo venía afiladísimo para la pelea anterior, y bueno, después de esa pelea se me complicó con los tiempos. Y estuve entrenando, pero me faltó compañero porque estuve entrenando a la mañana para poder guantear. Y eso como que me tenía un poco fuera de foco, porque como quien dice, la bolsa no devuelve lo de golpe. Así que en ese sentido se complicó para tener un poquito más aire para tratar de conseguir el knockout. Pero igual, recontra, re feliz por haberla ganado. Bueno, decís que debutaste hace poco, este es tu tercer combate y tu tercera victoria. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Nada, me siento que estoy en mejor momento, personalmente. Ya te dije que estaba sin trabajo, y bueno, ahora con trabajo, que me esté yendo bien en lo que más amo, que es el boxeo. Y un montón de cosas buenas, te dan ganas de el lunes arrancar y volver a entrenar con todo. Es como que se te están acomodando todas las piezas. Se están acomodando todos los planetas, entonces es como que te dan ganas a salir a buscar todo, aunque tenga que morir ahí arriba. Bueno, felicitaciones de parte del equipo de Cerca del Rimo, que felicidades para los que se vienen. Bueno, mi gracia y siempre los miro, los escucho también por la radio. Y siempre soñé ser un aficionado del amateurismo, siempre soñé con hacer una entrevista con usted, así que cumplo otro sueño más. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.